¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Como ya vieron en el título del vídeo, estaré comenzando una serie de Crea Este Libro 2 de Mariah Elizabeth. Y quiero decirles que estoy muy emocionada. Es la primera vez que hago algo así, pero también estoy un poquito nerviosa porque hace muchísimo tiempo que no pintaba nada y mis habilidades pintoras no están exactamente en su mejor momento. Hoy estaré haciendo la portada del libro y honestamente no tenía idea de qué iba a hacer, solo quería comenzar y poner manos a la obra. Entonces mi plan era hacer un bello arco iris, pero me di cuenta que no tengo los colores del arco iris. ¡Qué triste historia! Pero no importa. Hoy es el día de lluvia y después de la lluvia viene el arco iris. Aquí estoy haciéndole un cuadrito a las letras para cuando comience a pintar el fondo no se pinten. Y en mi intento de salvarlas, las arruiné porque cada vez que movía la regla, el lápiz aún seguía mojado y estaba haciendo un desastre de tinta. Luego, cuando ya estaba lista para pintar, me di cuenta que el Posca no cubría las líneas del lápiz, así que tuve que borrarlas para que se notaran lo menos posible. Mi selección de colores era un poco pequeña, así que voy a estar utilizando tres colores, el amarillo, rosa y azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los Poscas que estoy utilizando se suponen que son los de la punta fina, pero aún así fue muy difícil tener líneas definidas. Aquí estoy haciendo una mandala, a mí me encantan las mandalas, así fue que yo comencé a dibujar pintando mandalas y claro, tenían que estar en el libro. Como ya les había mencionado, hace muchísimo tiempo que no pintaba. Esta definitivamente no es mi mejor mandala, más bien parece cuando comencé a pintar y no sabía cómo hacerlas. Pero tranquilos, un poquito de práctica y ya voy a mejorar de nuevo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para decorar la brocha tenía una idea un poquito loca quería hacerle un unicornio desde que la vi dije esto me parece un unicornio lo hice y definitivamente que me encantó recuerdan lo que les dije sobre que el lápiz no se secaba pues si esto me pasó ya para terminar estoy cubriendo todos mis errores y pretender como que esto nunca pasó y si le estoy cambiando las instrucciones al libro eso es permitido no lo sé ahora lo es me gustó mucho como quedó todo definitivamente al unicornio le quiero dar un toquecito extra pero eso ya será cuando tenga más materiales y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio bye bye